Bien, están aquí bajando. A ver qué tal que nos dicen. ¿Cómo se tiene mejor? ¿Cómo lo es? Espero que no se esté bien. Creo que no saben bien. Porque espero que se lo quiera. Vamos a ver. ¿Te lo saben? ¿Te ayudan? No, no sé. No sé. Son los que vienen con los tres cifres tigres. Creí que pensaron que éramos los tigres. Ándale, ¿qué pensaste tú? Dije, no, no son los tigres. No son los tigres, pero... ¿Pero vienen con ellos? Sí, vamos con ellos. Somos de los mismos. Somos de los mismos. Vamos a abrir el show de ellos. A ver, un saludito para Radio Veracruz. Un saludito de parte de El Mariachillo. El de Arrimaverso y Chascarrillo. A ver, otro. Un saludito para Radio Veracruz. Saludos. Saludos para el diario Veracruz. No, Radio Veracruz. Radio Veracruz. De parte de Amigos del Mariachillo. Ok. Vale, gracias chicos. Gracias. Yo voy a tomar una foto con ustedes. A ver. Vaya, ahora sí. Ven acá. ¿Ahí? No, a ver quién tiene la mano más. Ahí. Ahí está, eh. Ahí está. Gracias. Gracias.